LOIO 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 4 5 5 Un salqueteo las sillas de un solo escuchen bien hoy tenemos una fiesta de cum sol y sexo sol y sexo ¡SOL Y SEGUES! SEXO musculoso fantasma no están a cargo de pagar a los niños si skips tu yellow Veamos yo traer al Mordecai y Rigby al matadero ¿Quieres serme? Si Siempre están fajeando ¿Estoy llamando los peones de ojos? Si No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia ¿Nen? ¿Qué? Nos llamo travesle Claro que podemos acusar Como matar a Skims ¿No me lo conciente? El Pepe 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 Nunca te le da Y es el embarcador ¿En serio? Feliz cumpleaños Pacero La gracia está malita Oye no amigo Riğvi Podríamos atacar Oye ¿Qué pasó? No lo sé Sí amigo Esto es lo peor Ya lo sé amigo Y normalmente diría Vámonos a las Higardas Pero debemos probar El PCP nations que se corre Está bien Debe ser agradable ser el madriduano. Benson nunca tiene que hacer nada. Es como el cielo de las pasas. Sí, ve todo esto, el lorito Pepe. El lorito Pepe siempre me la pere. Ola de estambre, limonada fresca, ola de estambre. ¿Qué importa, juguemos? No, amigo. ¿Oíste? ¿No? ¿Quieres que Benson piense que somos fo-tacos? No lo sé, ¿tú quieres ser a Febo y por siempre? No lo veas tú ves, amigo. Cálmate, tomaré una polla. ¡Somos, somos, somos! Rigby deja las hollis. Tú déjame escoger trabajo. ¡Por te cae! ¡Mira! Benson es pedófilo. ¿No es grandioso? Ossos, oye, debes dejar de decirlo. Es hormonal y banal. Deberíamos ponerle a tu hermana que me la mamá. No, Rigby. Eso es secundro ya no. No podemos decir cómo esta perlocura. Ya oíste a Benson a Skips, no le gusta esto. No, quiero que me sosie la. Quiero que me manden po. MÁNDEN PO. MÁNDEN PO. Si no te gustara, date al carajo. Y ambos logran que Skips en la meta, le daremos un lato en la boca. Sabemos cómo hacer que aceptes la comgita, ¿Y cómo vamos a hacer que aceptes la comgita? ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal uque se haces? Pero dazoe de papanatas eso no salió ¡Oh, ya sé! ¡No, Rigby! ¡Eso es un secuestro! ¡Pero es el país más transesual que Valencia! ¿Cómo sabes eso? Veo que todo suelte el culo de Sordakai ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Rigby no seas hijo de perra! ¡Tú eres homo-cedural! ¡Además esto es una cma-mada! ¡Ah, se me ha de rico! Solo amate del amor de Boal ¿Por qué siempre nos encarga los peores trabajos con asesinar el costo? ¡Siii! Rigby, no se las marigas. ¡Nooo! ¡Don! Papaleta de las meldes y no compro. ¡Quiero un beso de mi amigo! ¡Y se sal!